María, madre de la casa, madre de la vida, quiere que se diga con nosotros. Hugo Daniel, Héctor Antonio, Lidia, Francisco y su pequeño hijo se encontraban entre las víctimas del ataque en el baniario La Palma, en Cortázar. Este martes se llevó a cabo una misa en su honor. Cientos de personas acudieron al Templo de la Virgen de Guadalupe para acompañar en su dolor a las familias Torres, Prado y San Román. A la una de la tarde de este martes arribaron tres carrozas. En una de ellas se trasladaron los restos de Lidia, Francisco y su niño. Hubo cohetes para el angelito y música de banda para celebrar la vida de los que partieron. El sacerdote a cargo de la ceremonia llamó a los deudos a no perder la fe y recordar que el mal lo originan los propios hombres. Al salir del templo, los presentes liberaron al aire globos blancos y tres palomas, símbolo de las almas de los difuntos. Al finalizar el emotivo ritual, el cortejo se encaminó rumbo a la última morada de cinco de las siete víctimas de la tragedia. La masacre del pasado sábado estremeció no solo a Cortázar, sino al país. Autoridades locales no se han pronunciado al respecto, mientras el balneario La Palma permanece cerrado y bajo investigación.